¡Gracias a nuestros panas en Blazingworks por patrocinar el vídeo! Blazingworks lleva ya más de 3 años patrocinando al canal, y ofrece servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para obtener ciertos exóticos, completar actividades o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros con más de 30.000 reviews positivas en Trustpilot y un 5 de 5. Como veis tenemos un código descuento WIRED5 y este es el que más os puedo recomendar, así que si os interesa os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! Hoy vamos a pasar por montones de los secretos de la nueva misión exótica, hablando de cofres secretos, también de perros mecánicos, perros exo y mucho más, incluyendo un easter egg de Halo. Pero antes, aquí de fondo en pantalla estáis viendo una captura de uno de los últimos vídeos, este en particular que sabéis que era súper necesario, porque mucha gente andaba atascado en esta misión y lo subí súper rápido. El caso es que como veis tiene casi la mitad de visitas de búsquedas de YouTube. Es decir, la gente tiene que buscar el vídeo para poder encontrarlo. Muchos no son notificados, muchos los notifican semanas incluso después. Literalmente hay algunos que los notifican semanas después. Literalmente hay algunos que no aparecen ni para mí en el canal, que no los veo cuando se publican. Es muy raro todo. Y todo esto lleva ocurriendo desde hace años, desde que me hackearon, ¿vale? Desde 2020 que las cosas van a peor, en caso de que no lo sepáis, y en caso de que lo supierais pues sigue yendo a peor la cosa. Así que, ya soléis a supongo que apoyar a los youtubers que os gustan, pero en este caso es que la cosa está jodida, ¿vale? El apoyo se agradece de más. Si queréis apoyar al canal, pues podéis pasaros de vez en cuando, simplemente para no perderos los vídeos, ¿vale? Porque es que eso es lo más importante, que no os perdáis los vídeos. También podéis haceros miembros del canal, lógicamente es opcional, ¿vale? Tampoco es que os lo pida, pero se agradece muchísimo, sobre todo en esta situación, ¿vale? Ya cuenta con algunas ventajas, podéis checarlos si queréis. Al margen de eso también podéis echarle un vistazo a mi Instagram de arte, también me apoyáis de esa forma. Aquí lo tenéis, ¿vale? Como veis he hecho montones de cuadros desde que empecé, que empecé este año, pero he hecho un montón de cosas y todos ellos cuentan con detalles si queréis echarles un vistazo. Como veis hay múltiples estilos, ¿vale? Alguno que te puede gustar más que otro. Y bueno, tan solo con que me sigas ya me estás apoyando. Como veis hay algunos que se han vendido como este, que era de mis favoritos. Y bueno, si os interesa, como os digo, tan solo conseguirme, ya me apoyáis. Como os digo, los cuadros están en venta también y este de hecho está en México, es decir, hago envíos a México también internacionales. Así que si os interesa echarle un vistazo y lo tenéis en la descripción. Lo más importante, como os digo, es que no os perdáis los vídeos porque como veis la gente tiene que buscarlos, ¿vale? Esto dice que es lo normal, lo de siempre, ¿vale? Lo de siempre. ¿Cómo va a ser lo de siempre cuando la mitad de las visitas vienen de búsquedas? Debería ser mucho. En fin, queda claro que hay problemas, ¿vale? Los ingenieros de YouTube se supone que llevan desde el 2020 intentando arreglarlo, no lo hacen. Así que vuestro apoyo significa más que nada en el mundo. O sea, sois los únicos que pueden hacer algo por ayudarme en esta situación actualmente. Así que, de nuevo, ya sabéis cómo hacerlo, ¿vale? Y lo más importante es eso, que no os perdáis los vídeos. Así que pasaos a menudo por el canal y compartidlos. Dicho eso, aquí tenéis el otro canal que de hecho abrí por esa misma razón para ver si se solucionaba el problema. En cualquier caso, lo he estado utilizando para subir otro tipo de vídeos. Como veis, subí las localizaciones y tal. Y aquí he subido otra serie de vídeos que si no habéis visto podéis ver antes en ese canal, ¿vale? Vamos a hablar de algunos de estos. En fin, aquí para empezar tenemos el nuevo easter egg de Halo. En caso de que no lo vieses, ¿vale? Hay una animación especial cuando te caes en la misión exótica, ¿vale? Es un easter egg referencia a Master Chief de Halo. Y esto era en un intento de hacerlo solo sin morir, ¿vale? F por esto, ¿sabes? En cualquier caso, como veis, hay una animación especial justo cuando te caes que referencia a Master Chief. Ahí lo tenéis. Este, por cierto, también apareció como un gesto durante el 30 aniversario. Yo lo tengo y puede que tú también, puede que algunos de vosotros también lo tengáis. Y bueno, es un pequeño easter egg que la verdad se agradece. Son pequeños detalles que se agradecen, así que ahí lo tenéis. Ya os subí la localización de los 4 nuevos nodos de la estratega, ¿vale? De amplificación de resonancia. Si estáis buscando cualquiera de ellos, ¿vale? Si os falta cualquiera, os subí las localizaciones en el otro canal. ¿Vale? Tampoco me voy a liar. Oh, de hecho, ¿sabes qué? Os las voy a poner al final de este vídeo en caso de que no las tengáis ya puestos, ¿vale? Para que no tengáis que ir al otro. Pero como os digo, en el otro ya os he estado subiendo estas cositas también. Ahora, importante. Durante la nueva misión exótica aparecen grupos de 4 pequeños drones, ¿vale? Aparece solo un grupo durante toda la misión. No tenéis que buscar más de uno, ¿vale? Pero aparecen en distintos lugares. En fin, estos los podéis ver iluminados, ¿vale? Si traéis el escáner, el ojo amarillo, ¿vale? El aumento amarillo. Y como veis, se iluminan de uno en uno. Tienes que buscar el primer amarillo, luego el siguiente y destruir los 4 en el orden correcto para poder abrir una puerta al final de la misión que dé recompensa con un cofre secreto. Este es al menos uno de dos que se han descubierto, pero por lo que sé, por lo que viene el triunfo, hay unos 4, si no recuerdo mal. 4 puede que o alguno más. En fin, por ahora solo se han descubierto 2. Probable que los otros tengan que ver con las llaves que necesitamos, ¿vale? La ventaja que se le compra a Clovis para poder abrir ciertas puertas. En fin, como veis, después de destruir los drones en orden, podéis abrir este cofre al final de la misión, ¿vale? Se encuentra al final de la misión a mano derecha. Y como veis, había un triunfo ahí de abrir cofres, hay múltiples, así que ya os iré enseñando el resto cuando estén disponibles. Luego, en este otro área que probablemente muchos ya habréis encontrado, simplemente por echarle un vistazo, se encuentra tanto un drone de seguridad ahí a mano derecha como un cofre, ¿vale? Hay otro cofre secreto ahí dentro. Podéis entrar haciendo ciertas cosas, como utilizando ciertas supers o haciendo un empujón de ícaro o con la carga de hombro del titán. Hay varias formas de cruzar esos láseres y podéis abrirlo actualmente, ¿vale? Es otro de esos cofres secretos. Y luego, por otra parte, si te preguntabas qué ocurría cuando obtenías todos los nodos de la estratega, puedes llevarlos al CLME y los puedes activar, ¿vale? Es un pequeño detalle, ¿vale? Hacen música, creo que son distintas las músicas que suenan de cada uno de estos grupos. El caso, la gente está probando activarlos en órdenes distintos, ¿vale? Está intentando hacer algo más de todo esto porque, oye, quizás solo es un pequeño detalle o quizás hay algo más. El caso es que si pensabas que puede haber algo más, no te preocupes, ya hay gente investigándolo, ¿vale? Intentando activarlo en órdenes distintos para ver si ocurre cualquier cosa. La verdad es que es interesante tener en cuenta que se puede activar y desactivar, ¿no? Es decir, puede que sí que haya algo oculto. En cualquier caso, si se descubre, os mantendré informados, ¿vale? Pero si os preguntabais qué ocurría, pues es esto. El triunfo para recolectar los nodos no da más que puntos por ahora, ¿vale? Y a menos que saquemos algo más de todo esto que al activarlos de cierta forma os ocurra algo, pues eso es lo que ocurre, ¿vale? No hace falta que te los farmes todos si no quieres. Ahora, interesante, ¿os habéis encontrado con esta puerta durante la misión? ¿Sí? ¿No? Da igual, aquí te la traigo. En fin, esta puerta es especial, ¿vale? A diferencia, es la única puerta que es así en la misión exótica. Y si os fijáis, tiene un total de 50 orbes bajo este otro gran orbe. En fin, estos orbes son los drones de seguridad que hayáis destruido, ¿vale? Actualmente quedan 12 que se encuentran en la misión exótica. Muchos de ellos son inaccesibles, ¿vale? Algunos puedes, como os digo, hacer carga de hombro, pasar la barrera y destruirlos, ¿vale? Cuando estén accesibles os subiré la guía, ¿vale? Para que no haya duda de cómo se obtienen. Y una vez los obtengas todos, podrás abrir esta puerta, ¿vale? ¿Y qué se encuentra detrás de la puerta? Es el gran misterio. Pues lo han abierto, ¿vale? ¿Cómo lo han hecho? Pues se han glitchado, ¿vale? Es decir, han salido del mapa para poder destruir todos los drones y literalmente han abierto la puerta. O sea, la puerta la han abierto como se tiene que hacer. Es decir, después de destruir todos los drones, claro que para destruirlos han hecho trucos. En cualquier caso, aquí lo estáis viendo, el cómo se abre y como veis, pues detrás hay otra serie de barreras láser, además también de una puerta al final. Es decir, hará falta también las mejoras de Clovis para poder acceder al final. Y lo más seguro, lo más seguro es que ahí detrás esté el pinche perro mecánico. Es decir, no se me ocurre otro lugar donde pueda estar, ¿sabes? Y si os preguntáis qué onda con el perro mecánico, ahora os explico, ¿vale? Pero ¿qué otra cosa podría haber ahí detrás? Supongo que uno de los cofres secretos. Ya os he mencionado antes que hay cuatro, o puede que alguno más de cofres secretos. En cualquier caso, pues yo diría que es más bien el perro mecánico. Y en cualquier caso es que hay un perro mecánico. Entonces, ya es suficiente con el perro mecánico si no lo sabías, si no vistes el vídeo porque YouTube no lo he compartido bien. En fin, aquí tenemos el apartado de triunfos en LightG, a través de los cuales podemos ver todos, ¿vale? Incluso los ocultos. Entonces, si nos vamos a secretos, aquí abajo tenemos dos muy interesantes. El mejor amigo del guardián, cinco puntos, encuentra al perro mecánico en la misión Operación Escudo Serafín. Entonces, tenemos que encontrarlo. No forma parte de ninguna misión, no hay ninguna misión aventura, así que, ¿sabes? Probablemente tenga que ver con esto en particular, ¿vale? Si no, ya lo habrían encontrado. O, bueno, quizás tenga que ver con las puertas que podremos abrir, pero eso en particular se ve como un puzzle muy interesante para desbloquear esto. Y nos lo podríamos llevar al CLM, como veis, dice aquí acaricia, o sí, básicamente como acaricia al perro en el CLM durante las semanas finales de temporada de los Serafines. Interesante, ¿vale? Así que tenemos un perro mecánico, un perro, eso que nos podremos llevar al CLM y personalmente creo que se encuentra aquí, ¿vale? Detrás de esta puerta, quiero decir, sabes por todo el misterio, se encuentra ahí o no, esta existe, que es lo que importa. Así que decidme qué pensáis al respecto. En fin, eso era todo por este vídeo, ¿vale? Como veis hay pilas de secretos y aún más que se descubrirán cuando ya acaso al resto de cosas, ¿vale? Ya veremos qué onda con el perro y ya os mantendré informados. En fin, como os prometí, os voy a dejar con el resto de este pequeño clip. Es apenas un minuto en el que os muestro las cuatro nuevas y últimas localizaciones de los nodos Estratega para los que os falten, ¿vale? Y con eso nos despedimos por ahora, ¿vale? Pero atentos a próximos vídeos. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Ves a verlo. Ves a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.